A mi mi lengua, que quiera mirar, que me muerto en tu vida, de otro malo. Su padre andaba abierto, que hiciera un trajito y fe, que se ganaba la valida, con el sudo de su cabello. Si te miran muertos, donde los guía, no se dan tanto que te encontraría. Una mañana, con un poco, como siempre acostumbrada, carlos su padre a la iglesia, diciéndole desgastada. Venga de otro mundo y yo, venga de tu amado, que es un trajito, que es un trajito, que es un trajito, que es un trajito. Venga de otro mundo y yo, venga de tu amado, que es un trajito, que es un trajito, que es un trajito. Venga de otro mundo y yo, venga de tu amado, que es un trajito, que es un trajito, que es un trajito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!